Hoy es 8 de noviembre, siendo las 12 horas con 32 minutos, vamos a iniciar la sesión y hace tiempo que amanezco. El doctor Héctor Hugo Ramos López, el doctor Gustavo Valera, Francisco Javier Ramírez Cervantes, Adaceli Incusiado Prado, Enrique Alejandro González Álvarez, Norberta Manuel Sillíguez, Susana Jaime Mercado, un informe que tiene por un legal para que se tomen acuerdos en esta comisión. Como invitados están El Salvador Peña Gutiérrez, el municipal, Bernal de Marra Reyes, El Salvador de la Hacienda de Cristonero Municipal, y Mireia, en Sicilia, presencia por la solicitud de amargura para los licencias. Muchas gracias a los solicitores de los hermanos humanos, están de acuerdo en el programa de los licencias. Bueno, vamos a seguir en el momento que vamos a hacer. Por parte del discípico, señor Barataya Gutiérrez, para que se analice el transporte de derechos y obligaciones de trabajar en los datos 1.024.016 en el 3.024.016 en el 3.024.016, en el 1.024.020.016 en el 3.024.017 en el 2.035, y aquí tienen un pensamiento de los licencias. La verdad es que... Ya está en tu casa, ¿verdad? Ya hace... Hace meses se habían acercado las personas del estadio Bueno, de empresarios más bien desde el estadio Y en un afán de nosotros daré cumplimiento al contrato que se firmó la administración pasada Donde, comentándolo aquí entre las personas de la sindicatura, su abogado Había cosas que no quedaron ni amarradas ni para nosotros ni para ellos Entonces, planteando con Manuel, le decíamos que... ¿Cómo se puede hacer? La verdad es que está bien, que está bien, que está bien, que está bien, que está bien Pero no sabe, lo mismo es que... Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien La verdad es que... De hecho, sí, no, realmente había dicho que no había estado... ¿Ya tienes que ser de campaña, no? Sí Pero ya está bien, mira Claro Te todo no le prestaban... Entonces... Eh... ¿Alguna de las cosas que ellos nos amarraron de ese tipo de energía? Si platicamos un día, el antecedente... El contrato tenía una cláusula donde decía que el 4 de noviembre se vencía para la primera etapa El 4 de noviembre nos acercamos, el 2 de 15, nos acercamos Y le decimos al rey, le decimos, yo tengo un poder de 6 meses cuando me lo regaló Y dije, no, Manuel, es que el contrato se firmó un 4 de mayo, y también no sabía eso Pues a él se lo entregaron en agosto Y él empezó a contarle agosto Sí, porque a él se lo entregaron en agosto En agosto es cuando empezó a ocupar toda la parte de la que se iba a aplicar Total de ahí empezó a... Se le empezó a poner una revisada de un contrato Este... Y el tema que me lo doy ahora sí es esta... La seminarias Donde se comprometió a poner el 100% de lámparas D Donde de esas quedas salen más de 8 millones de testes Y por la verdad ahorita se me agrega tanto Y bueno, justifica para poder hacer la modificación Total, pasó el tiempo Este... Ya organizó su... Su administración Le pedí que me entregara Que fue lo que les pasé yo a la comisión Y él me entrega un reporte Bueno, básicamente son 4 puntos lo que pide Uno es... Modificar el tiempo del contrato Bueno, modificar el contrato más tiempo Uno en el tiempo, de 10 a 25 años Dos, cambiar la razón social del contrato Tres, presentar informe de inversión actualizada Cuatro, poner fecha de compromiso de culminación de obra Eso lo voy a enseñar Y poner el... Y claro, los derechos de obligaciones de cada una de las pagas Entonces él dice... Bueno, con todo... La inversión que me comprometía a hacer ¿Por unas cuantas letras quiere 15 y un más? No, se acuerdan Voy a introducir el dinero El compromiso de nada Pues en la primera etapa Ellos tenían que gastar 6 millones... 9 millones de pesos La primera etapa La segunda etapa Iban a gastar 15 millones Aproximadamente Total, el monto del contrato iba a ser de 22 millones ¿Y inversión? ¿Y inversión? Sí Pero... En la primera etapa O más bien En la etapa Que van a estar ahorita Llevan gastados 32 millones 810,000,000,000,000 ¿Y inversión? ¿Y inversión? ¿Y inversión? De hecho, esto que está aquí Me dijeron que se me traen todos los factores Y me dijeron que no me traen las factores ¿Y inversión? ¿Y inversión? Sí Obviamente las cosas que no tienen por popular No las requieren Yo les digo Yo necesito que me traen números reales Y que estén Esfalturados Respaldados por una factura Y Ahí Pendiente 15,500 Perdón 15,500,000 15,500,000 pesos Que es Los pactos El área comercial Y la iluminación Para Para Quedar 15 millones Supuestamente en el pacto Así es Entonces En total serían 48,000,000 743,000 740 Total Total Diversión El monto total Entonces Preguntando y analizando ¿Cómo se determinó Que tú tienes que acordar más A lo mejor O no A lo mejor 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 Bueno Preguntando ahí Con el personaje Como ven Muchas de las reuniones Estuvieron Muy en 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 corto Y pues Sabemos que De antecesor No hará Con el determinado Espeño Entonces Se pasan por rato Pero nunca Le dijo En base En los acuerdos Que habían llevado De hecho Hasta Manuel Dice Pero le dio No lo sé Y lo dijeron Y no lo leyó Mira Este Dice que sí Dice que sí Lo leyó Pero pensó Que era Más sencillo Y yo le dije Oye Las complicaciones Que se tienen Ahorita es ¿Qué componer Y qué está Y qué está formando? Se le dio A la tercera división De hecho Díseme Tenía Más que no Oportunidad Pues por Conociones Del tiempo ¿Cuánto se gastaba Más o menos En la En la tercera división? Sí No me acuerdo Es por temporada Por torneado Un mil o doscientos Por año Un mil o doscientos Por año Es más o menos O sea Se le metió Un mil o doscientos ¿Sí? Es el sereno Que el ayuntamiento Le estaba aportando Prácticamente A la tercera división Ahorita A la tercera división Le están Nada más A la tercera ¿No? Sin contar segunda Tienen un costo De un milón Seiscientos y treinta y cuatro Al año ¿Es lo que están A la tercera división? Es lo que están A la tercera división Los de Los de inscripción Uniformes Tras lados Personal médico Director técnico Y que ahí No pagas Contrador O sea Pagas Pagas A lo mejor Porque acá Casi pagabas En tercera Pagas A lo mejor Uno o dos Pero si te quedan Cuatro Y operas Eso te cuesta Entonces la idea De esto es Analizar el contrato Hacer un Contrato Modificado Otro de los puntos Es la razón social Dice Bueno yo Bien tengo Una razón social En este contrato La verdad Me da pendiente El socio que tenía Y lo tuve Que hacer a un lado Y por eso pide Que se van a Concesionar Porque aquí sería Muy delicado Eliminar un contrato Para hacer una concesión Nueva con otra empresa ¿Tendría que ser una persona? El porcentaje El porcentaje Para hacer una concesión Ok Ahí sí Quiera ser Manuel Porque si no Estaríamos dando Una nueva concesión Y una concesión Encontrada Así es Yo si estoy De acuerdo Chava Si no Eliminar Sin por ser El contrato De esto Y aquí dice Que pagan 15 millones De pesos Yo creo Que al estadio Le faltan muchísimas Cosas más Para ser operacionalmente Seguro Incluso Porque Tiene muchas cosas Que no están terminadas Él dice La galería Se le permite tanto Pero ni la galería Está terminada ¿Por qué? Falta montacas Falta las agarraderas O sea Falta ciertos requerimientos Que se necesitan Para que el inmueble Que aunque sea de ellos Es propiedad del municipio O sea Que esté concesionada Es propiedad del municipio Se une y vuelve Segundo para espectáculos Porque incluso nosotros Al otorgar la licencia Anual Estaremos incurriendo En responsabilidades Y pasar algo Yo Yo no tengo Un buen solo chavo Que se realice el contrato Que se realicen tiempos Pero que también Se realice muy bien En lo que falta De esas cosas Que parecieran pequeñas Es que precisamente Por eso Por mi insistencia A que paguen la licencia A que paguen Las ¿Cómo se llaman? Las bebidas autóricas A que paguen El 3% De las entradas O sea Todo eso No lo están parando Porque Es que acordamos Así No lo están muy bien Entonces Esos son los amarres Que nosotros Queremos hacer El nuevo contrato Es decir Ah ok Está bien No te las cobro Su petición Él tiene 25 años Pero bajo estas condiciones ¿Cuánto era 15? ¿Cuánto va? 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 ¿Cuánto va a recuperar el proceso? ¿Cuánto va a recuperar el proceso? ¿Cuánto va a recuperar el proceso? Si bien es cierto A veces las cosas cambian El billete Pero no es que más Ahorita por eso Cambiar Ahoritar más el tiempo Y donde más bien En su momento Acabas Es decir Firmes con la mayoría De hace 20 años Y a la persona Tiene 10 años O sea 10 años Y a la persona A la persona A la persona Que le proponen Con esto Porque no Se sucede Pero el asunto Es que no ha cumplido Tampoco Con el paro De la posición De 10 años Yo De una buena oportunidad Chava Que vamos con Tomás De una buena oportunidad ¿Por qué no te sientas Con ellos A pieca En lo más que puedas Y vamos A alguna propuesta Que sea de ellos Junto contigo Y la presentas A la comisión Otra vez Digo Yo me he sentado Varias veces Y lo último Que vemos O sea Ellos querían Porque también ¿También te refiero En cuanto a uno Que hablas Que yo lo he visto ¿No te crees Que es un facilitito Para la negociación ¿No fue? ¿No fue? ¿No fue? ¿No fue? ¿No fue? ¿No fue? Son varias Son varias Y luego Me mandan a Los abogos de Guadalajara Y luego No es facilito No 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 es fácil ¿Por qué poner? Para yo sacar esto Para sacar Estudar cosas reales Porque hubo muchas cosas Oye Es un día Pero no lo mudas O sea Yo no te lo voy a O sea A lo mejor Has estado más Pero yo creo que a mí A mí Bueno Con lo cual O sea Es tu problema De junto Has estado ¿Tú quieres un convenio? Si no te está saliendo ¿Se lo vamos a modificar Porque no te está saliendo? Sí ¿No tienes que tener Responsabilidad? ¿Quieres decir algo Es una ciudad de la ciudad? Ahora Otra cosa Puede que Si ya usas facturas No Con facturas Las 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 facturas ¿Estamos sinceros? Ahora ¿Qué le va a dar? Yo he dicho Conmigo de esta manera Si de algún momento Hubiera hecho Eso Así Entonces Eso sí Tienes toda la razón Nada más Eso me lo dirá ¿Cuánto invertió él? ¿32 millones? 33 ¿Ahorita Correctamente digo 32 ¿32? ¿32? ¿32? ¿Cuánto tiene que invertir Su pasión de los? Ya te cansaste A ver Yo creo que Bueno, no para decir Que está mintiendo Pero sí está tomando La verdad En algunas cosas Yo no me imagino A un empresario Que va a firmar Un documento Que implica Una concesión Que implica Una impresión Millonaria Firme así nomás Ah, ah Yo no le dije O sea Se me hacen muy Poco creímoso Otra ¿Cómo imagino Alguien gastando ¿Cuántos millones Más? No, 10 ¿Qué dinero? Yo, va a ser 48 Y Se veía que se había Comprometido a 56 millones Más Que salieron muchos Que salieron muchos ¿Tenían agua? ¿Se hizo uno? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pues Pero eso Como dice Susana A ver Se hizo un convenio Que le haga falta A lo mejor A los ajustes O que se den O sea El asunto Es que es un documento Que se firmó Por parte de él O sea Y Que si en su momento En lugar de meter De invertirle 20 millones de pesos Se ha invertido 40 Este Si está así Como que Para que no haya Reaccionado En su momento Cosas no previstas Cosas También Yo creo que hace falta Un análisis Más a fondo Yo Por la información Lo que se da Es eso Aumentando a 25 años En lugar de 15 Es decir 10 años más 15 Tiene 10 años Ah Tiene 10 Tiene 10 Entonces 15 años más Este A cambio de qué Exacto Esa es la punta Y la parte ¿Qué te comprometes? Y la parte Esto de la Del cambio de empresa No es cosa menor Porque estamos cambiando Es lo que decíamos Hace rato A lo menos Que fuera la Que nos ha hecho Está otorgada A una empresa Acreditada De determinada manera Y se pretende Otrorogarla A otra ¿Qué le salió mal? Los negocios ¿Qué le salió mal? ¿No ha hecho otro Algo bueno? No, no ha hecho No, no ha hecho nada Acreditada A su sociedad Es una relación De alguna manera De alguna manera Tiene derecho A su empresa Así es No es así Que nosotros Digo Ah ya sacalo No ha hecho nada No ha hecho nada Y la otra ¿Qué le salió mal? ¿Qué le salió mal? No ha hecho nada ¿Qué le salió mal? ¿Qué le salió mal? ¿Qué le salió mal? ¿Qué le salió mal? Tantos millones de pesos No considerados En fin Y segundo Son dos cosas Unidiferentes El fallo físico Y los derechos Que el municipio Puede tener O tenga Sobre El equipo De segundo O de tercera Son dos cosas Diverentes Porque entonces En el contrato Se tendría que Amargar En las dos cosas ¿Para qué le conceden De concesiones En el estádico Veinticinco años Si no va a tener O de la Segunda O del equipo De la persona Es una certeza Así es Y otra Pregunta No sé ¿No hay alguien Que esté supervisando Por parte del municipio? Esa es otra La situación ¿Cómo le querían El contrato? Se dice Que Tanto obras públicas Iba a supervisar La obra Jamás Ni hubo ubicado Que no las Ni hubo nada Y no hay Hasta ahorita No O sea No va a supervisar Nadie sabe Lo que se le era Inversar Penas de protección Civil Y nada Eso también Es grave O sea Independiente De haber participado La pasada Y se continuó Con esta administración Es grave Que obras públicas No sepan Lo que se le ha hecho A ese terreno Porque Incluso yo En la entrega De la recepción No aparece Nada de Porque les gustaba La obra Haciendo ¿Quién estaba Revisando? La licencia De protección Permiso Y es grave También Que no está Que siquiera Cumplirlo Cuando se le tiene Ah Mira Yo no le invertí 40 Justifica Pero no Por eso ha sido La insistencia De hace dos años En la revisión Desde el 4 de junio Ya se cumplió Es más La casita que se tumbó En el cuadrito Porque está dentro De lo que se le posicionó Entonces Es un Un No Por lo que se llama Si es uno No lo tenés Y la llevada De otro lado Está en una casita ¿Tienes? 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 Fue bueno Es el ¿El 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 Tienes? No No La mejor Yo propondría Hacer una Una análisis En el fondo Y Una ruta Esquíntica Eso es lo que No puede pasar Y eso es lo que Se puede hacer A mi de entrada Si le preguntan ¿Vale? ¿Quieres Le quitar 15 años Más De profesión Yo digo No ¿Por qué? Porque no has cumplido Con lo que se puede Producir No Que le he metido Más Y que el contrato No lo leí Y bueno O sea No estamos En condiciones Si no se ha cumplido Por culpa tuya O por culpa mía Autoridad En el contrato Que tenemos Llevarlo 15 años más Perdón El contrato decía Fecha de terminación De la obra Total Porque eso es Inmogurámetro No 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 Es el Monto De inversión Monto De inversión Porque me queda claro En el estadio No está Terminado No 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 Está en condición De la obra Y le falta mucho Y le falta mucho Para estar en la canción Y le falta mucho Y le falta mucho No te puede Hacer nada No 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 Se acuerda que en ese momento todos los futbolistas me pusieron así, porque les quitaron una cancha y me quedaron para ellos. Quienes damos otro tanto es un poco fuerte. Pero vamos a ir a la mano. Yo digo, y en el ánimo de que la cosa se arregle, la idea no es de desplegarte y si cumple estrictamente con eso. Vamos viendo por eso las cuestiones, pero no me queda tener la cara. El término de presentes contratos hace seis años, el 4 de mayo de 2015 al 3 de mayo. ¿Pero no dice fecha de terminación de ODA? No. No, se deja una inscripción en el primer año de Sanctu y otra inscripción de ODA. A ver el año en el 2025. Si lo terminan en el 2025 no lo van a sacar. Lo van a concesionar en el 2025. Qué barbaridad. No, pero por eso yo te diría, poner el fecha como proceso de comunicación de ODA. O sea, una posibilidad de revisar el contrato y de renegociar con ellos sería amarrar todos esos puntos que tú dices que están sueltos. O sea, ¿de entrada cuándo lo terminas? O sea, ¿qué te comprometes? Porque cuatro meses no se termina esto otro. Pero ponerlo en el nuevo contrato, ¿no? Sí, pero aún así había que valorar estos 25 años, ¿no? Pero no se termina esto otro. No, no se termina esto otro. No, bueno. No, no, no. Porque son muchos recuerdos. Son muchos recuerdos. Mucho recuerdos, mucho recuerdos. ¿Quién es el Presidente del Grupo del Grupo del Grupo? ¿Quién es el Presidente del Grupo del Grupo del Grupo del Grupo del Grupo? ¿Quién es el Presidente del Grupo 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 del Gru Gracias. 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 ¿Qué pasó? Gastas más. Le están mandando las ambulantes. ¿Pero dónde la vas a tener? ¿Cómo? La delegación. Físicamente. En la delegación. En la delegación. ¿Y el de protección civil de estatales? Hay que imaginarme cómo va a ser funcional, pues, ¿tienes el método de protección civil con nómila o voluntarios? Voluntarios. ¿Se la vas a dar a un voluntario el resguardo? es cuestión de organizar si se requiere una persona que sea ya de plan o de base es cuestión de lo que pasa es que todos nos vamos a echar fotos aquí de aquí pues nada y ya aquí nos vamos a ir para que los programadores estén las alternativas porque se tiene mucho tiempo no es viable es bueno bien adelante adelante gracias gracias ¿Quién les puede comentar? Aquí está el señor presidente, el señor Poder de Pará. Este es un asociente que me llevó a mí a tránsito, por parte del Cisado Juan José, comisario de Parque Cláveres, pero ahora sí que vengo del presupuesto, nosotros dijimos, bueno, no nos competen nosotros como comisiones de tránsito de momentatura, a ver esto. Nosotros vivimos en la comisión, estamos aquí varios de tránsito, pues decidimos más que nada, para dar a ese mismo patrimonio, porque por nosotros no hay pruebas, están autorizados. De hecho, señor presidente, el señor, hay un acuerdo ya donde sí se autorizan esos semáforos. No, no, me acuerdo, era para los de Capilla. Ah, nosotros somos de Capilla. Ah, nosotros somos de Capilla. Exactamente. No, pasa que ya se van autorizados, no se saco el recurso. Así es, pues, no había otro recurso, entonces, a mí me solicita ahorita el oficial, que por favor no suba la función, para que ya se ve, para llevar a ese presupuesto y poner sus dos semáforos, porque supuestamente, este presupuesto no lo estamos tratando para escaliar, ya no es para que sí. Pero hay un problema, que ha hablado a hacer esto. ¿Es la misma presa que está dando los semáforos de ahorita? Es la solución, es la solución, es la solución, es la solución. Sin embargo, se había un acuerdo que es justamente en caso de que se ha hecho. O sea, ayer en estos momentos se traían más. O sea, en caso de que se ha hecho peligrosísimo. O sea, en seis días hubo, o sea, no le coge la cabeza de cualquier cosa que se pasa ahí. Porque en otro caso no ponen las medidas de grado, no son de solos. ¿Tiene que más precios de lo que pasa ahí? Tecnológico. No, y vamos a conocer de México. Porque el que viene, se ha vendido un equipo desde años. Entonces, el acuerdo... Parece que viene de París. Cuando antes con un, no mani, no voy a un cabecito y te hace. ¿El acuerdo te dio? ¿Para qué era? ¿Cómo estaba? ¿Para qué salió? ¿Para qué salió? Para actualizar la gente. Pero empieza con la partida. Entonces ahorita empezamos a sacar la partida porque creo que el empresario, los hijos de Gustavo, que se comprometían a mantener el precio y se le daban a usar ahorita. Y el siguiente es discriminante. ¿Cuánto se va a procesar? ¿Ya se tiene los permisos de...? Todo. Esa es la primera. Ya está. Ya está. Ya está. Preguntas de dinero para la persona. Estamos terminando la parte inferior, que también se va a quitar la murieta, donde está el correr. Ahí llegué a semaforizar. En la Comisión de Tránsito, ya aprobamos que se semaforice en lugar de la murieta. Y aprobamos los mauros, pero no la vamos a echar a la murieta. La mayoría de las tránsitas dicen que la murieta va a funcionar, ¿verdad? Aquí la cosa es... La murieta no. Aquí la cosa es... La cosa es decir que es un acto de esa gente que está organizando. Voy a estar ahí después de la caza. Aquí la cosa es... Ya le voy a visitar, por favor. Se ponen el estudio de la murieta. Y no fueron los mauros. No sería más urgente la partida de los mauros de carnicerito a los mauros de la gente. A ver, yo tengo... Antes de que hagan, sobre esa explicación. Yo tengo aquí algo... Y ya ve que a veces es un medio que es que yo se ponga a investigar. Resulta que el estudio y que yo creo que dice que tiene que quitar la murieta porque la murieta no es funcional y porque no sirve... No, no es. Hay muchos accidentes. Ahorita, ahorita no. Ahorita no. No, pero sí. Si, lo que nosotros necesitamos es que nos hicieran un estudio donde ampliar a la murieta como debe ser una murieta. Ampliar espacio. No, no. No, no. No, no. Eso es lo que yo digo. Que las esquinas que están aquí... Estas, que son las que supuestamente estaban... Los hospitales del terreno se han apoderado de parte de lo que es... La avenida. Los derechos del terreno se están utilizando. La avenida. Debe estar como está con la mantina general. Así es. Así es. Entonces... Además, hasta que hasta el parque de esta propiedad municipal se comió una patria también. Entonces, ya se comieron aquí. En todo lo demás se han comido parte de lo que es derecho de vía. Eso es... Nosotros te montamos en todo lo que ya se necesita quitarte tus cabineras que tienes que tomar. Hay una licorera que tienes a cabineras para separar sus asuntos. Todo eso es derecho de vía. Y eso es otro. También. Entonces... Sí, se puede. No hace que quitar ese derecho de vía a toda esa gente que ya se adueñó y automáticamente... ¿Sabes qué? No va a ser nada fácil. Y eso estamos viendo en eso. Ya esa obra se va a terminar al final de este año. Al final de este año, si se retira la corieta, tenemos que tener los semáforos. Imagínate, hágansele por su chiquitaria, háganse rola, así. No, no. No, no. Mírate. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La obra de estos tres, pero no se dio partida. Esto conllevaría a hacer un presupuesto, y la verdad no quiero caer en ninguna insuficiencia, porque los más atentados van a ser ellos. Es decir, aunque se haga compromiso, pues si no hay dinero suficiente, no lo va a pagar. No voy a dejar reparar las obligaciones más importantes por esas. El proveedor, creo que está en condiciones de que se le dé una parte, y la otra parte restante recibe años. Pero, igual, yo creo que en el gran cuerpo nada más se comprometería, o en la partida nada más se pudiera comprometer a la parte que quizás se le dé un anticipo. Y el año que viene ya veremos. Pero hay otra cosa, si como dice Alejandro, esa venida es primordial, no la puedes dejar sin llamar rojo. No, 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 no. Entonces, no se puede autorizar esa partida y luego después autorizarla de carnicerito. No, yo creo que mejor búscale a la de carnicerito y déjale a esta al pendiente para donde te viene. Yo sé desde mi punto de vista. Imagínate, ¿por qué se tiene que quitar la glorieta también de urgencia? Porque el trazo que viene del obra, del contrato de la obra, impide el contrato ahí de la glorieta. Si no la quitamos, ellos van a echarle un crédito para que no está. Y ya no nos vamos a poder obligar a hacer eso. Pues ahorita es el momento. Pero si quitamos la glorieta, se acaba la obra y no hacen autorizas, y la rueda está peligrosa, porque ya ya está peligrosa. Yo no creo que es un día, yo no creo que es un día. ¿Cómo la rueda de carnicerito esté vista? ¿Cuánto celeron? La velocidad y el número de vehículos, no, hicieron dos terceras, dos, dos, 75% más. ¿Ah, qué cara hay? A ver, pero... ¿En la mirada deportiva? ¿Ahí es donde está la caseta de la situación civil? ¿Todo esto? ¿Dónde está más tarde? 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 ¿Dónde está la caseta de la situación civil? Y acá, tiene una jardinera que aquí este dio los de Manolo. ¿Dónde está la caseta de la mesa? ¿Dónde está la misma jardinera? ¿A la mano? ¿A los chabados? Porque ya está en los queridos chabados. ¿Aquí es una jardinera que no hay que ser? ¿Esa jardinera es así? ¿Y si lo hacen así? ¿Que la amplíen? O sea, porque no va a ser aquí para esta jardinera. El lavado no está tanto, mira, el lavado, la farmacia y la gasolinera están sobre la lateral. Es correcto, pero no es correcto. Bueno, a ver, según los puntos, ¿qué se va a hacer? El bonito, entonces el que les va a dar todo el permiso de 25 años. ¿Quién se va a animar? Perdón, ¿qué va a hacer? ¿Quién se va a animar? A ver, pues sobre el otro punto, subimos a la siguiente sesión, que no queda de acuerdo de nada. A ver, ¿qué es la región de tránsito? A ver, busca que te haya un estudio, a ver si se pudiera recorrer a eso. Un último intento. Bueno, como tránsito sí, pero más bien será como... Bueno, por la defunción. Bien, pasamos al punto Falle, que es gracias a la ayuda de la Mireia Presencia, a la demanda de la disminución. Son dos puntos nada más. No se puede tener el primero. Ante el de Maribel Vargas, de... Esta señora, yo no la conozco, no sé quién es, pero ella está manifestando que quiere el auditorio Miguel Hidalgo para una presentación del cómico Rafa Ramírez, y trae aquí una serie de estudios que dicen que tiene cáncer. Entonces, quiere el auditorio para traer al señor este a hacer tu venta de comida, botar unas aguas, bebidas, cervezas, tequila y grande, y obviamente lo quiere sin costo. Este, trae atrás unos estudios de... Sí, yo la vi como... Es un almetista, me está muy hecho. Sin pensar... A ver. Mande, tu primero de siempre. Sabes, aquí es el presidente Ismael, que tiene años, con más o menos que la voz, en el centro de suñor de la mesa. Ah, en el Chapamento. En el Chapamento. ¿De qué es el presidente? ¿Y no sé si conoces a ella, o conozco del Carlos? Sí. ¿Y quién es el maestro de su hermana, parecida? Gracias. Son $1.000 pesos y en lo que les pido la vacuna, son una chiquitita salida. ¿Tenemos que hacer mejor los servicios materiales? ¿Lamira se encarga del gasto que genera? Rafa Ramírez lo trajimos en abril, pero yo no estoy hablando del show. ¿Es de Televista? Sí. ¿Es de Televista? 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 ¿Esta hay algo que sí o no? ¿En dónde fue? En Televista? Ah. ¿Para el Chine el Juegos? ¿Es de Televista? Sí, o sea, en las de los dos sitios se debonían. ¿Ahora sí es de Televista? ¿Casi es de Televista? Si, pero es diferente, no hay que tener muchas fiestas. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo en el estado? Como dice Chidi el mantenimiento, aseo, luz... ¿Y eso? y por diagnóstico si lo leen pero como dice eso ya lleva dos años salían los programas y el otro punto es una escuela como karate que era el auditorio de la unidad deportiva igual dije no lo paso el asunto es que el señor va a cobrar de 300 a 600 pesos dependiendo del cambio de cinta o sea ahí si va a estar haciendo un cobro ah es que se hace un examen ¿lo está haciendo un cobro? ¿sí? no, no, no y aquí el auditorio de la unidad ¿y si no tienes el sucomodado? porque se puede ser un encargado de la unidad creo que sí está de sucomodado ya lo tenía afectado nada más yo le dije y me esperaba igual igual sí 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 Gracias.